Antes de sustituir el aceite de un cambio automático NAG2, se deben realizar algunos preparativos. Verifique que los tubos estén montados en el sentido en que fluye el aceite. Tenga en cuenta además las medidas de seguridad indicadas. Empiece por separar de la caja de cambios uno de los tubos del circuito de aceite del cambio. Conecte a este circuito los tubos adaptadores, los cuales deberán estar montados en el sentido en que fluye el aceite. Ahora ya puede preparar el aparato de lavado y cambio de aceite para lavar la caja de cambios. Conecte para ello los tubos adaptadores del aparato con los tubos equivalentes del vehículo. Conecte también el aire comprimido. Verifique que todas las válvulas de palanca se hallen en la posición de lavado de la caja de cambios. Encienda ahora el aparato. Baje el vehículo y arranque el motor. Acople sucesivamente todas las marchas. Dejando acoplada cada una de ellas durante un minuto como mínimo. Activa la función de aspiración del aceite usado. Para llevar a cabo esta aspiración el motor deberá estar encendido y la palanca selectora en posición D. Observe el flujo de aceite en la mirilla. Una vez que deje de pasar aceite apague el aparato y el motor. Retire ahora el cárter de aceite del cambio. Deje salida de aceite en la mirilla. Deje salida de aceite restante y sustituya el filtro de aceite así como la junta estanqueizante. En su caso puede recurrir a la función de aspiración del aparato de lavado. Ponga el aceite de recambio en el aparato de lavado a través del racor correspondiente. Al hacerlo es indispensable que en función de la escala ad hoc la cantidad de aceite de recambio que se rellene supere a la de aceite usado. Ahora ya puede bombear hacia el vehículo un 80% de aceite de recambio. Cuando lo haya hecho vuelva a colocar el aparato en la función de lavado de la caja de cambios. Vuelva a acoplar sucesivamente todas las marchas del cambio. Bombee luego el aceite de recambio restante hacia el circuito de aceite del cambio teniendo en cuenta la cantidad exigida para el vehículo en cuestión. Ponga el aceite a 80 grados Celsius. Una vez alcanzada esta temperatura controle el nivel de aceite y corríjalo si hiciera falta. Para finalizar separe del circuito el aparato de lavado y cambio de aceite y vuelva a montarlo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.